Pura vida, 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 mis viditas Bienvenidos a un vídeo más Relájate, relájate, relájate Porque ya llegaste a tu lugar seguro Donde puedes olvidarte del mundo exterior y solo existimos tú y yo aquí y ahora y ahora solo existe este momento bueno hoy voy a terminar de colorear el dibujo de hace mucho de las mariposas ni crean que se me olvida, la vez pasada lo hice con chicle en esta ocasión va a ser sin chicle para las personas que no les gusta eso antes de comenzar quiero invitarlos a que se unan a mi Patreon en la descripción les dejo el enlace ahí hay más videos aparte de los del canal sin anuncios por 5 dólares puedes ver 5 videos cada mes ahorita hay 5 y cada semana voy agregando uno y dime en los comentarios si quieres que te mande saludos saludos bueno aquí está el dibujo que había comenzado voy a bajar la cámara tengo 9 crayones el dibujo que tiene es lila, rosa, fuchsia, verde, claro y verde más fuertecito café, naranja, otro verde, ah no, amarillo y aqua qué color le pondré aquí ok de nuevo voy a usar este, el fuchsia para las rueditas estas espero que se escuche en el micrófono este sonido porque hoy no traigo el blu yeti y pues no sé no sé cuál está mejor si el blu yeti o el fafai ok le voy a poner ya llevo 3 colores aqua amarillo fio ya bueno le voy a poner naranja fiestas fiesto no no ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decidieron que hiciera un video de frases motivacionales. Yo amo las frases motivacionales. Es una de mis pasiones. De hecho en Instagram siempre publico frases. Si aún no me sigues, aquí abajito en la descripción están todas mis redes sociales. Entonces voy a estarle leyendo frases de las que tengo ahí publicadas en Instagram. Bueno, la primera dice así. ¿Le pongo verde aquí o qué? Yo soy muy romántica. Entonces publiqué una frase que dice Porque te amo, procuro tu libertad aunque no me incluya. ¿Por qué puse esta frase? Pues porque el hecho de amar a alguien no significa que tenga que estar contigo. Tú puedes amar a alguien y verlo ser feliz estando donde él quiere estar, con quien él quiere estar. A veces la persona que amas no quiere estar contigo porque es feliz en otro lado o con otras personas. Y eso duele porque obviamente queremos que la persona nos elija, nos prefiera, que quiera compartir su vida, su tiempo con nosotros. Y nosotros queremos compartirlo con la persona. Pero pues cuando eso no sucede no queda más que aceptarlo. Y si lo amas, tú quieres verlo feliz. Entonces si su felicidad no te incluye, pues no debes de ser egoísta. Es como que lo amas y quieres su felicidad. Y que sea feliz donde quieras serlo. Obviamente requiere de mucha madurez. No es fácil. La siguiente frase dice Cada quien percibe dependiendo de cómo esté por dentro. Bueno, una misma cosa, dos personas la pueden ver diferente dependiendo de sus mentes, de cómo fueron programados. Hay algo que tú lo puedes ver como algo malo y otra persona no. Por ejemplo, a mí me pasó que mis videos de paleta, pues hay personas que los ven como algo sexualizado. ¿Por qué en su mente están pensando en eso? ¿Por qué en su mente están pensando en eso? Amigos, que yo me quedé dormida en ningún momento en ningún momento me excité porque yo no estaba pensando en sexo. Si tú piensas en eso, pues te vas a excitar. Entonces yo solamente, o sea, la persona solamente está chupando una paleta, no está haciendo nada malo. Lo que tú piensas en eso, no está chupando una paleta, no está chupando una paleta, no está chupando una paleta, no está chupando una paleta. Y a veces que me siento débil y me como un plátano ahí, yo no estoy haciendo nada malo, solo me estoy comiendo una fruta. Si la gente que me ve se imagina otra cosa, eso no es mi culpa, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, no es culpa de lo que está afuera, es culpa de lo que tú pones en tu mente. Entonces, la persona no es la que está mal. Si tú ves algo mal, pues tú eres el que está mal. Puedes elegir cómo mirarlo. Muchas veces tiene que ver la forma en que fuiste programado desde niño, cómo te educaron. Por eso hay cosas que la gente se pone a discutir en los comentarios de los videos. Porque todos fuimos educados diferente y una cosa, alguien la ve mal y otra persona no la ve mal. Bueno, ya se me fue la onda porque como les digo, corté el video. Siguiente frase. No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Pues no debemos de criticar, juzgar a las personas porque cuando tú estás hablando mal de alguien, eso dice más de ti que de la otra persona porque eso está hablando de cómo lo que estás diciendo está hablando de cómo eres tú, de que eres una persona que critica, que juzga o sea de lo que hay en tu interior. Entonces, quedas más mal tú que la otra persona. Si quieres verte bien, pues tienes que actuar como una buena persona sin juzgar ni criticar. Por eso no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Y eso habla bien de ti, de la excelente persona que eres. La siguiente frase es, usa los dones que Dios te dio. Algunas frases las saco de libros, de internet o de videos y algunas salen de mi mente, son de mi autoría. Luego le puse en el caption, no los guardes, la humanidad te necesita y no escuches, yo sé lo que te digo. Bueno, ya sabemos que todos tenemos dones, talentos que Dios nos dio. Estos son para ayudar a la humanidad, para ponerlos al servicio a la humanidad. Eso dice en el libro, el monje que vendió su Ferrari. Pero hay gente que no lo hace por miedo, por pena y guarda esos dones. Y pues la humanidad te necesita, la humanidad necesita de tu don. Cualquier don que sea, ya sea ser... Bueno, no quiero poner ejemplos porque hay infinitos, pero cualquiera que sea. Y luego le puse que no escuches porque siempre va a haber gente criticando, queriéndote cortar las alas, diciendo que eso es una tontería, o que eso está mal, o que eso es difícil, o que eso no es para ti, o que no puedes, o que nunca lo vas a lograr. O bla, 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 bla. En otro libro que se llama Piense y hágase rico, leí que casi siempre esas personas son familiares o amigos. Es irónico, pero así es. Entonces, pues que no escuches, no hagas caso tú, sí y adelante, a pesar de las críticas, a pesar de la negatividad de la gente. Y en ese libro también decía que no cuentes tus planes, proyectos, no porque se salen, no por la envidia, no por el tema espiritual, sino porque luego te van a empezar a decir, no, es que eso es muy difícil, no, es que eso no, no, es que bla, 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 y te van a desanimar. Y hablando de la ley de la atracción, pues van a hacer que dudes. Y pues así no se puede manifestar, dudando, ya lo sabemos. O cuando le pides algo a Dios, pues la fe es no dudar y la gente te va a hacer dudar, así que mejor no lo cuentes. Siguiente frase. Hay alguien en el mundo buscando a una persona como tú. A mí me ha pasado que nunca soy la mujer ideal de nadie. Les gusto, pero no lo suficiente para quedarse conmigo. Les gusta algo de mí, pero tal vez otras cosas no, por eso se hacen novios de otra y no de mí. Y pues yo tengo defectos y todos los tenemos. Y pues digo, hay alguien que le guste como soy. Hay alguien que quiera a alguien como yo. Entre tantos humanos tiene que haber alguien que le guste una mujer como yo. Porque me pasa que me enamoro de alguien y resulta que a ese chico le gusta ir a antros, a bares, emborracharse y a mí no. Yo súper tranquila. Entonces tal vez para él yo soy aburrida. Y digo, tiene que haber alguien que le guste una chava tranquila. Tiene que haber un hombre que tampoco le guste ir a antros y bares y quiera una chava así como yo. Tiene que haber. Tengo que ser la mujer ideal de alguien. Tiene que haber. No sé dónde está, no lo he encontrado, pero tiene que haber. Siguiente frase. Haz lo que te encuentre, no lo que tú estás buscando. En la vida nos esforzamos mucho y nos afanamos por lograr cosas que queremos. Bueno, a mí me ha pasado. Y nunca las he logrado. Porque tal vez eso no es para mí. Y yo estoy esforzándome, desgastándome. Perdiendo mi tiempo, mis años valiosos de vida en algo que... Que no se da. Entonces, digo, pues para qué mejor recibir lo que la vida me quiere dar. La vida te da lo que es para ti. Y disfruta eso. Y aprovecha eso. Y sé feliz con eso. Haz lo que te encuentre. No lo que tú estás buscando. Aprovecha y disfruta y sácale el jugo máximo a eso que te llega. La siguiente frase. Sufrí por tantas cosas que solo estaban en mi imaginación. Uy. Creo que está de más explicarlo. A todos nos pasa. Que sufrimos tanto. Por cosas que pensamos que van a pasar en el futuro. Que tenemos miedo y a la mera hora ni pasan. O por cosas que te imaginas cuando tienes algún problema mental. Y afuera no está pasando nada. Tú estás sufriendo por lo que está en tu imaginación. Y ni siquiera está ocurriendo. Así que, pues. Debemos de controlar nuestra mente. Para ahorrarnos tanto sufrimiento. Porque en realidad no. Afuera no es tan malo. La mayoría del sufrimiento está. Adentro. Ay, mi estómago. La siguiente dice. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. ¿Por qué te pones ansioso? Por cosas que. Amigos, otra vez tuve que parar. Porque pasó el camión de la basura. Y pues va juntando la basura de todos los tanques. Y hace mucho ruido. Ya ni me acuerdo. Les dije la frase. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. ¿Por qué te pones ansioso? Por adelantarte. Y no vivir el momento. Si te enfocaras solo en este momento. No tendrías ansiedad. Pero estás haciendo algo y estás pensando en lo que sigue. Y estás pensando en lo que vas a hacer más al rato. Mañana. La semana que entra. Me está gustando más esta que esta. Ya acabé. Díganme en los comentarios. ¿Cuál les gustó más? La grande o la chiquita. A mí la chiquita. ¿Quieren una última frase? Dice. Estamos en el camino correcto cuando nos sentimos felices. A veces te aferras a un camino que te está llenando de ansiedad, de inseguridades, de estrés, que te está haciendo más daño que bien. Ahí no es. Aunque quieras. Ahí no es. A veces nos aferramos a cosas que no son para nosotros. Pero si estás siendo feliz, si estás fluyendo, estás en el camino correcto. Bueno, mis viditas. Espero que se hayan relajado mucho. Y que estas frases, pues los hayan inspirado. Si gustan apoyarme, pueden hacerlo con un like, suscribiéndose, con un comentario o haciendo una retribución en el botón que está por aquí que dice gracias del corazón. Los veo muy pronto en un próximo video. Los quiero mucho. Gracias por todo. Dios los bendiga. Pura vida.